Desde el 1 de diciembre de 1948, los costarricenses celebramos la abolición del ejército. Pero en 1983 y en el 2014, Costa Rica dio grandes pasos que lo posicionan como un país único en el tema de paz. Dichosa la madre costarricense que al dar a luz sabe que su hijo nunca será soldado. Esta hermosa frase de un japonés que vino a Costa Rica atraído por nuestra estrategia nacional de paz, resume lo que debe ser el sentimiento más profundo de las familias costarricenses, de las madres costarricenses y de nosotros los ciudadanos costarricenses. Vivimos en una república de paz pacífica porque a lo largo de las generaciones se han tomado decisiones muy importantes. La estrategia nacional de paz tiene una serie de estaciones. El 7 de noviembre de 1949 se aprueba la constitución política que en su artículo 12 declara la disolución del ejército como institución permanente en nuestro país. Solo habrá ejército para la defensa propia caso de que estén amenazados la seguridad, la integridad, la soberanía, la integridad territorial, la libertad de Costa Rica o por convenio internacional. Y luego, en 1983, el 17 de diciembre, en el Teatro Nacional, el presidente de la República, Luis Alberto Mungue, proclamó la neutralidad perpetua, activa y no armada de Costa Rica ante los conflictos entre otras naciones o los conflictos dentro de otras naciones. Y en el año de 2014, la tercera etapa en este desarrollo de la Estrategia Nacional de Paz, se aprobó la Ley de la Neutralidad, que establece como una obligación de ley de la República la neutralidad de Costa Rica. Caso único en el mundo en donde la neutralidad es parte de la política de defensa y la política exterior, pero no una obligación mandada por una ley. Y esa ley de 2014 reconoce, además, el derecho humano fundamental de los habitantes de Costa Rica a la paz. Primer país en el mundo que reconoce el nuevo derecho humano fundamental a la paz. El Estado está obligado a garantizar, a promover la paz de cada uno de los habitantes en el territorio de Costa Rica. Continúa con nosotros y seguinos a través de nuestras redes sociales. Y recordad que vos y yo estamos a tan solo un clic.